Saludos mi gente, bendiciones a cada uno de ustedes, este es otro trailer que quería enseñarles Que es sobre la película de Transformers, Transformers, el despertar de las bestias Algo encantador que estábamos esperando, que viene ahora en el 2023 No podemos perder esta película, mira lo que sucede acá No es a mí a quien debes de ver, Prime Algo oscuro se acerca Dios santo, pero que monstruosidad, a ver como esto sucede, que él le dice Alto ahí, Prime le dice, él le dice no, espera, no es conmigo el problema Hay otras personas, otros que vienen por ahí que han despertado Que hay un problema grandísimo, oye, sigamos viendo, miren Bombas Recepticon Pare, no conduzco yo De todas las amenazas De tu pasado De tu futuro Nunca has afrontado nada parecido Que vengan Padre amado Esto se está saliendo de control Es algo épico, emocionante, divertido Oye, yo estoy a mil y solamente con el trailer Eso viene épico Sigamos viendo, wow Eso está sorprendente, de verdad que sí Señores, genial, genial lo que ha sido este trailer De verdad que sí Transformers El despertar de las bestias En el 2023 Eso es algo que no podemos perder Nos hay que coger Para el cine A ver esto De verdad que es emocionante Algo que estábamos esperando Más que otras Películas Que estamos esperando por ahí Que una de ellas Constantine Yo creo que la parte 2 Que con Kenneth Rich Que eso va a ser emocionante También estamos esperando Que llegue El trailer Para mostrárselo también Ya ustedes saben Así que Bendiciones A cada uno de ustedes Ya son Próximo Vídeo 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 Vídeo